Buenas tardes, jóvenes. Yo soy Janice Rodríguez, soy la diseñadora instruccional de la universidad. Hoy vamos a estar hablando de cómo realizar un portafolio en Google Site y les voy a estar enseñando más o menos cómo se trabaja para que ustedes utilicen su creatividad para el portafolio de la clase. Para eso, primero que nada, yo necesito que todos ustedes estén en Google y con la cuenta de la institución. Así que ya estoy automáticamente en Google. Voy a entrar aquí al correo electrónico. Estoy aquí en Google y muchos de ustedes están en el correo electrónico. Para nosotros conseguir lo que es el Google Site donde vamos a estar revisando nuestro portafolio, vamos a ir a los puntitos que tenemos a mano derecha y vamos a seleccionar la opción de Drive. Y en Drive podemos seleccionar nuevo y buscar en donde dice más y seleccionar el que dice Google Site. También podemos entrar a Google Site exactamente por los cuatro puntitos y buscar la aplicación que diga Google Site. Si no aparece automáticamente en un principio, yo lo tengo aquí, podrían ir a buscar donde dice más. Y nos va a aparecer esta pantalla que tenemos aquí. Una vez nosotros estamos aquí, aquí se va a hacer nuestra herramienta de trabajo para realizar nuestro portafolio electrónico. La ventaja de este portafolio electrónico es que una vez que ustedes lo empiecen a crear, le dan compartir con su profesora y desde el día de hoy su profesora puede ir viendo lo que ustedes están realizando en su portafolio. Así que esta es una de las ventajas que tenemos con este portafolio. Lo primero que vamos a hacer con nuestro portafolio que vemos aquí es que a mano izquierda donde dice sitio web, título, esto lo utilizamos para ponerle un nombre a nuestro portafolio. Por ende, yo les recomiendo que le escriban el nombre de cada uno de ustedes para que a la profesora se le haga más fácil identificar de quiénes son esos portafolios que ella está viendo en su pantalla. Una vez yo le escribo mi nombre le digo enter y automáticamente se graba. Luego tenemos lo que es nuestra pantalla principal en la cual tenemos para añadir lo que es el título y el encabezado de nuestra página y a mano derecha nosotros tenemos lo que van a ser nuestras herramientas de trabajo. Que tenemos insertar, tenemos páginas y tenemos los temas que es para cambiar los diferentes colores a nuestra página. En cada una de las opciones que yo veo que ustedes ven aquí de insertar tenemos cuadros de texto que nos permiten escribir dentro de nuestra página. Nos permite añadir imágenes, insertar e insertar información directamente desde el drive. Adicional a eso tenemos para añadir un número de páginas que vamos a estar realizando brevemente y en temas. Ustedes pueden estar escogiendo el estilo de su portafolio. Así que lo primero que yo quiero que ustedes realicen es que vámonos al área de temas y vamos a escoger una de las opciones que nos brindan Google Site para la presentación de nuestro portafolio. Una vez ya ustedes tienen seleccionado yo le puedo cambiar aquí el color. La realidad es que está predeterminado así que tenemos que dejarnos llevar por lo que nos permite la plataforma. Esto va cambiando y he decidido como yo quiero que se vea. Una vez ya nosotros escogimos de las diferentes opciones que nos da la plataforma, que no son muchas pero ahí nos da para trabajar, nos fijamos que nuestra área de nuestro encabezado todavía está como que negro con líneas hacia el lado o en gris, dependiendo el estilo que ustedes escogieron. Pues nosotros podemos cambiar a ese encabezado donde dice cambiar imagen. Y yo puedo subir una imagen directamente desde los archivos o puedo seleccionar una imagen desde la web. La misma plataforma nos da predeterminado varias imágenes. Se fijan, yo seleccioné esta y automáticamente nos va a ajustar la imagen de nuestro portafolio, de nuestra portada. Esto que está aquí es la portada. O nuevamente yo voy a decir cambiar la imagen, seleccionar una imagen y yo puedo buscar una imagen desde Google. Yo quiero que sea de tecnología y yo quiero que sea de tecnología y me van a aparecer con ese número de imágenes de tecnología. Yo selecciono la que yo necesito y ella nos va a ajustar. Pues entonces vamos a añadir lo que es el nombre de la universidad. Ustedes saben que toda portada siempre tiene universidad de Puerto Rico, en Macau. Pues para poder trabajar eso, tenemos que movernos a donde dice insertar. Siempre que yo quiera escribir en mi portafolio, tengo que llegar donde dice insertar y luego entonces seleccionar cuadro de texto. Y nos va a aparecer la opción para nosotros poder escribir dentro de nuestra página en blanco. Así que ahí podemos escribir universidad de Puerto Rico, en Macau, yo puedo sombrear ese texto y decidir la posición del mismo. Si yo lo quiero a la derecha, si yo lo quiero a la izquierda, si yo lo quiero en el centro. También puedo decidir el tamaño en que yo quiero que se vea ese título. Y también yo puedo trabajar con el fondo de ese título. Yo puedo darle énfasis, si se fijan, como automáticamente me va llevando con el color que seleccioné en el tema. ¿Ven? También me permite duplicar esa misma caja de texto y poder seguir escribiendo y editando. O la puedo borrar. En donde dice título de página, nosotros, cada uno de ustedes, vamos a escribir que esto es qué? El portafolio y el título de portafolio. O podemos escribir portafolio y escribir edfu, edfu qué? 3045. 3045, yo quiero ese texto centralizado. Yo quiero que se vea del mismo tamaño o que se vea más pequeño. ¿Ven? Es cuestión de jugar y utilizar nuestra creatividad. ¿Ven cómo va quedando nuestra portada? Ahora, yo quiero insertar alguna imagen. Yo quiero insertar una imagen y una descripción breve de mí. Y en mi portada, yo puedo utilizar los diferentes diseños que me ofrece en mi herramienta de insertar. Si se fijan, yo vengo aquí a insertar y me permite poder insertar una imagen. Puedo subir aquí una imagen. Vamos a subir una imagen desde mi desktop. Vamos a pensar que esto soy yo. Si se fijan, me quedo bien... Bien grande. Así que yo puedo recortar la imagen. Anchar la imagen. Podemos que se ajuste, ¿ven? Y que yo puedo hacer un sinnúmero de arreglos con la imagen en esta sección. O la recorto, o ajusto mi imagen para que se vea completa. Le puedo insertar un enlace a esta imagen. O la podemos borrar. Y en esta sección podemos escribir el nombre de cada uno de ustedes. El curso, la fecha de entrega, el nombre del profesor. Y aquí tenemos nuestra portada del portafolio. Esta es cuestión de utilizar CRE Actividad en el mismo, en esta portada. Así que le estoy dando lo básico en la portada. Una vez ya tenemos nuestra portada predeterminada, vamos a crear las diferentes páginas que nos piden las rúbricas. Las rúbricas nos piden una introducción y que dentro de esa introducción tengamos lo que son los objetivos, los propósitos, el por qué elegimos esta profesión y una autobiografía, ¿verdad? Pues entonces, yo voy a regresar al portafolio. Y cada uno de ustedes va a ir donde dice Página o Page. Y vamos a cambiar la misma. Vamos a añadir diferentes páginas. En el signito de más, en la parte inferior, vamos a crear un signo de más. Y ahí nosotros vamos a estar escribiendo la palabra introducción. Si se fijan, ya yo creé mi primera página, que es la introducción. Pero vieron que aquí se quedó como que muy, el espacio es más pequeño y baja la información. Así que yo puedo arrastrar mi cuadro de diálogo para que la palabra quede completamente en el mismo. Al igual que ustedes pueden ir cambiando cada una de las imágenes de estas páginas, ¿ok? Igual, le digo aquí cambiar imagen y puedo cambiar cada una de las imágenes de mis páginas. Una vez yo tengo aquí la introducción, vamos a trabajar con los objetivos, vamos a trabajar con la autobiografía. Así que ahora podemos trabajar de diferentes maneras. Yo puedo crear sus páginas que sean de objetivos, autobiografía, o puedo empezar aquí a escribir con esta caja de texto mis objetivos y trabajarlos de manera bonita, escribir los objetivos. Nos pide lo que es, el por qué elige esta profesión, la autobiografía, también lo podemos trabajar de esta sección. Le digo en el signo de más, vamos a los puntitos, y voy a decir que yo quiero añadir una subpágina. Y en una subpágina yo puedo decir objetivos. Y mis objetivos van a quedar debajo de esa introducción. Al igual que mi autobiografía. Le digo listo. Y aquí tenemos nuestra autobiografía, lo mismo. Y van a poder observar que dentro de introducción tenemos una página de objetivos y tenemos una página de autobiografía. Bueno, en esta autobiografía ustedes también pueden ser bastante creativos. Podemos utilizar imágenes, hablando de ustedes. Podemos utilizar YouTube. Si queremos buscar algún video, podemos subir nuestro video. O buscar un video. Aquí nuestros videos son videos que nosotros hemos realizado que están dentro de nuestros archivos o que están dentro del drive. Así que en esta sección nosotros podemos ser igualmente de creativos en esta autobiografía. Tenemos introducción, tenemos objetivos, tenemos autobiografía. Y así continuamente vamos a seleccionar el por qué seleccionó esta profesión. Y podemos ir trabajándola de diferentes posiciones. Al igual que yo puedo utilizar este divisor para la página y continuar creando diferentes contenidos. El divisor. Entonces aquí escribo este, el propósito. O puedo escribir aquí, porque eliguí la profesión. Y entonces aquí podemos continuar. Nuevamente. Nos pide aquí la filosofía de enseñanza. Así que para la filosofía de enseñanza nosotros podemos nuevamente regresar a nuestro portafolio. Voy a seleccionar qué. Página, ¿cierto? Voy a crear una página y escribo lo que son las filosofías de mi portafolio. Y en esta sección yo tengo una página y para poder trabajar en ella voy a estar utilizando mi caja de texto. Voy a dejarlo aquí para que no se vea en blanco. Y dentro de esa misma subpágina puedo ir trabajando las diferentes opciones. Adicional, vamos a añadir un video aquí en esta filosofía de enseñanza. Puedo encontrar aquí un video de filosofía educativa. Le voy a decir seleccionar y vamos a poder ver que automáticamente me inserta el video. Y yo lo puedo agrandar o achicar dependiendo lo que yo esté necesitando. ¿Vieron? Lo mismo puedo utilizar las divisiones. Puedo utilizar los botones para los trabajos. Antes de ir a planes, déjame crear otra página. Vamos a crear otra de las páginas aquí. La lección, los planes, los planes, voy a crear una página, le digo a más, creo la página, pero yo quiero venir aquí a, se me movieron, ¿cieron que se me movieron? ¿Vieron que estaban en, las creé en un orden erróneo? Si les pasa eso, importante, solamente lo seleccionamos y lo movemos de posición. Nuevamente lo seleccionamos y lo movemos de diferentes posiciones. Y ahí las tenemos. Yo también puedo trabajar el movimiento de mi portafolio por medio de botones. Estoy aquí en esta sección y yo quiero que nos pase a la lección, a los planes. Puedo ir aquí a insertar. En insertar, voy a seleccionar el botón. Me digo a dónde vamos. Y voy a seleccionar que me lleve a dónde. Exactamente a la página de los planes. Y si se fijan cómo a mí me mueve, me crea el botón y yo puedo ir trabajando con el mismo. Si yo quiero más espacio, puedo crear diferentes páginas en blanco para que me dé un espacio entre un tema y el otro. Bueno, una vez ya yo tengo creado lo que es la filosofía o me muevo a lo que es nuestro plan. Siempre para trabajar, aquí no vamos a hacer otra cosa que siempre para trabajar siempre, cuadro de texto. También podemos subir los diferentes documentos que ya nosotros hemos creado. Un documento en Word, un documento en PDF. Y cómo voy a subir eso. Yo les recomiendo que para subir estos documentos en Word y en PDF, importante ustedes creen en el Drive una carpeta con el nombre del curso. Y que me salí del portafolio y me voy a mover a mi Drive. Y voy a crear una carpeta que se llame ESPU3045. Y de esa manera todos los documentos que ustedes realicen y graben van a estar dentro de la carpeta ESPU3045. Se fijan aquí, ya yo tengo mi carpeta creada. Y tengo dos archivos de esa carpeta. ¿Por qué? Porque dentro de esa carpeta yo puedo mover mi portafolio. Y así que cuando vaya a trabajar nuevamente el portafolio, yo no tengo que buscar en todos estos documentos, sino que solamente voy a la carpeta ESPU3045 y voy a buscar el portafolio. Una vez yo tengo mi carpeta creada, yo puedo trabajar los documentos de Word, Excel, PowerPoint, los de audio, un video ya creado para la clase. Lo puedo hacer directamente aquí de donde dice Drive. Y donde dice Drive, me va a decir, y me va a presentar todas mis carpetas y mis documentos. Yo voy a seleccionar la carpeta ESPU3045 y voy a insertar mi documento. Si se fijan, automáticamente van a poder ver el documento en Word que yo apunté a mi portafolio. Nosotros lo vemos así de pequeñito y dirán, y como la profesora no va a ver más grande, si yo lo veo pequeñito. Pues en la parte superior derecha van a ver una lista previa. Y en esta lista previa se ve el documento y el profesor o la persona que está viendo su portafolio puede agrandar el documento. Adicional que pueden ir moviéndose a las diferentes áreas ya creadas en el portafolio. ¿Vieron cómo yo me moví por medio del botón? Miren qué bonito se ve. Y me muevo a la próxima página. Es una manera para movernos de página en página sin tener que venir a la parte superior. Si se fijan en la parte superior, también tengo la introducción, tengo objetivos y tengo la autobiografía. ¿Ven? Yo puedo ver cómo se ve mi portafolio desde un teléfono, desde una tablet o desde la pantalla de una computadora. Así que siempre vamos a tener idea de cómo se va a ver nuestro portafolio. Una vez ya ustedes tenemos aquí nuestro portafolio, ya vemos que tenemos para insertar imágenes. Puedo seleccionar una imagen desde mi computadora. Vamos a imaginar que vamos a seleccionar aquí, insertar esta imagen. ¿Vieron cómo yo la puedo insertar? Yo puedo agrandar la imagen. Podemos trabajar para reemplazarla, añadir lo que es el texto eterno. Si la quiero añadir al pie de página, la puedo ir centralizando. En sí, centralizamos manual. No nos deja centralizar imágenes, como estamos acostumbrados, que nos dice center. Perdón. Para centralizar los documentos hay que hacerlo a ojo y manual. Bueno, puedo insertar aquí una página, queremos decirle al profesor que vaya a nuestro portafolio X o a alguna página importante que estemos utilizando. Vamos a poner aquí. Yo voy a insertar ese URL en esta sección. ¿Vieron que también podemos insertar diferentes páginas o URL en nuestro portafolio? Aquí tenemos una opción de carrusel de imagen. Podemos subir más de una imagen y las imágenes estarían viendo cómo se ve aquí en esta opción. Una imagen grande y dos pequeñitas. El índice de nuestro portafolio lo podemos ir trabajando con la opción de índice. Y aquí nos dice que vamos a ir añadiendo las diferentes opciones. Podemos trabajar documentos directamente desde Word, desde Drive. Documentos que tenemos grabados en Drive o cualquier documento que tengamos en Word. Por eso les recomiendo que siempre estén en las carpetas para que no les pase esto que tenemos aquí. Sino que lo podemos buscar directamente desde Drive. Podemos trabajar formularios en nuestro portafolio. Podemos trabajar gráficos. Y aquí vamos a poder insertar páginas de Excel. Y entonces, la ventaja de este portafolio es que una vez ustedes estén subiendo esos documentos, se nos va la luz. No perdemos el documento. El documento se queda grabado automáticamente en el Drive. Mientras ustedes están trabajando, el documento se va grabando. Ahora, importante, una vez yo tengo aquí mi portafolio ya creado, en la parte superior, ustedes van a poder ver el signito de más con la muñequita o con el muñequito. En este signito de más, ustedes le van a dar permiso a su profesora a trabajar ese portafolio y a poder ver el portafolio. Importante que le den la opción de editar al profesor para que él pueda realizar los comentarios en el mismo portafolio. Así que, importante que para que el profesor pueda ver su portafolio, estemos aquí en el signito de más y le brindemos la opción al portafolio. Este enlace le va a llegar directamente a la profesora, a su correo electrónico y también se va a quedar en el Drive. No les recomiendo que le demos publicar al portafolio. ¿Por qué? Porque este portafolio es entre usted y el profesor ahora. Si usted va a crear un portafolio para su vida profesional y quiere compartirlo con otras personas, pues entonces le podemos dar publicar. Y una vez le de publicar, pues es público para todas las personas en el sitio web. Vamos aquí nuevamente a nuestro Drive. Le voy a dar un refresh al Drive. Para que nos aparezca nuestro portafolio. Y aquí apareció ahora nuestro portafolio. ¿Se fijaron? Este portafolio, yo lo quiero mover a donde dice Edfoot3045. ¿Cómo lo puedo hacer? Si me voy a parar en él, le voy a decir mover a, voy a buscar a mi carpeta y lo voy a seleccionar a Edfoot3045. Voy a repetir nuevamente la opción para, vean cómo lo hice. Para mover mi portafolio a mi carpeta, o la profesora mover todos los portafolios de ustedes a la carpeta que ella cree de Edfoot3045.2020, es seleccionar el archivo, un clic con el derecho, le digo mover a, voy a seleccionar aquí mi unidad, y ahí va a aparecer la carpeta donde yo lo quiero mover. Si yo lo quiero mover a esta carpeta, voy a hacerlo nuevamente, mover a la carpeta, y selecciono la carpeta. Y le digo mover ahí. Aunque ustedes ven mi portafolio aquí, yo voy aquí otra vez a Edfoot3045, y van a ver mi portafolio en la carpeta. Preguntarán, pero profesora, ¿y por qué aparece todavía en Acceso Rápido? Porque actualmente estamos trabajando con el documento y lo tenemos abierto. Mientras estemos trabajando con otros documentos y no utilicemos el portafolio, el mismo se va a ir escondiendo. Por eso es importante que lo tengamos ubicado en una carpeta. Detalle importante cuando estemos trabajando con esto. Todos los documentos que ustedes tengan para ese curso, yo les recomiendo que los pongan dentro de esa carpeta. Pero, esa carpeta también le tienen que dar permiso a la profesora para que ella la pueda ver. ¿Por qué? Porque si no, los documentos que ustedes tuvieron en el portafolio, ella no lo ve. Así que es importante que ustedes creen en esa carpeta en el día de hoy y le den permiso a su profesora a esa carpeta. Y todo lo que ustedes entienden dentro de esa carpeta, ya la profesora tiene acceso al mismo. Gracias. 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 Gracias.